¿Qué hay gente? Hacía un tiempo vi un vídeo de un señor que elaboraba cemento casero con arena y ceniza. Ceniza pues tamizada, como por ejemplo el tamiz que hicimos la semana pasada. Si no habéis visto el vídeo os lo dejo en la descripción y al final de este mismo vídeo. El caso es que yo he pasado bastante tiempo en el sector de la construcción como peón albañil y nunca he hecho esta mezcla, intentar hacer con ceniza pues cemento casero. El caso es que claro, profesionalmente tampoco vas a construir una casa, un tabique con cemento casero, con material casero. Obviamente lo vas a comprar, vas a comprar productos a ser posible de calidad. Siempre quiero ver si esta mezcla funciona y eso vamos a hacer en este mismo vídeo. Desmentir o verificar si la arena y la ceniza bien colada pueden casar bien y pueden crear cemento casero. Y al final del vídeo como siempre daré la conclusión y os daré mi sincera opinión. Ya una vez dicho esto y sin más dilatación empecemos con la preparación. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar nuestra mezcla es conseguir la ceniza. ¿Cómo vamos a hacer la ceniza? Pues obviamente prendiendo una hoguera. Y aprovechando que prendemos una hoguera pues vamos a dejar que se hagan las brasas, nos vamos a hacer una buena barbacoa para comer ese mismo día. Si queremos invitamos a los colegas también, ¿por qué no? Y después de esto dejamos que se enfríe bien todo. La ceniza tarda bastante en enfriarse porque es un aislante bastante bueno. Al día siguiente o al otro, cuando esté ya frío, vamos a coger un tamiz, a ser posible de un micraje bastante pequeño. Por ejemplo, lo que hicimos la semana pasada está bastante bien. Si podéis, incluso más pequeño todavía, tenemos que intentar refinar la ceniza lo más posible. Vamos a pasarlo por el tamiz. Vamos a empezar a tamizar las brasas. Separaremos las brasas, obviamente, de la ceniza, lo que sería el polvo. No vamos a sacar mucho de toda la hoguera que hicimos. La verdad es que le eché bastantes troncos y aún así conseguí sacar probablemente un kilo. No llegaría al kilo, pero suficiente como para probar este experimento. Una vez esté ya bien tamizada la ceniza, preparamos todos los materiales que faltan y seguimos con el proceso. Bien, una vez hecho todo el proceso de refinado de la ceniza, quizás le habría hecho falta pasarla por un micraje más pequeño, pero bueno, vamos a intentarlo así. Vamos a repasar todo lo que tenemos y con lo que vamos a trabajar. Bien, en primer lugar tenemos la propia ceniza, ya está ahí refinada. Tenemos ladrillos, en este caso del 7. He cogido varios medios ladrillos y dos enteros, porque creo que con estos no me daba suficiente como para comprobarlo. Vamos a hacer un pequeño tabique improvisado. No se va a quedar perfecto, pero para ver si funciona o no será más que suficiente. Luego tenemos arena, arena viva, y tenemos también agua, en este caso del grifo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mi intención, como es ceniza, quizás no se va a quedar tan fuerte como cemento, voy a hacer un 3 por 1, o quizás un 3 por 1 y medio. Voy a intentar echarle casi toda la ceniza que tenemos, a ver qué tal, si con esto coge más fuerza o no. Estos datos son más que nada para que si lo intentáis hacer en casa y yo fracaso, lo intentéis hacer, pero de otro modo, ¿vale? Intentar echarle más ceniza o menos, ir jugando con ello. Luego, ponerlo en los comentarios, cómo lo habéis hecho, si os ha salido bien o os ha salido mal. Y así, pues, todo el mundo que vea este vídeo tendrá también la referencia en los comentarios. Y como siempre, el comentario más interesante lo destacaré. Bien, vamos a ello. Para hacer la mezcla de 3 por 1 vamos a usar la pala que usamos para pasar la ceniza por el tamiz que hicimos la semana pasada. Vamos a echar primero 3 de arena. Y vamos a echar prácticamente todo lo que tenemos aquí de ceniza. Pero, aún así, vamos a medirlo un poco. Aquí había un poquito más de media. Media, una. Vamos a mezclarlo. Para estas cosas no se suele usar una paletina. Suele usar más bien una catalana para tabicar y demás, pero no encontraba ninguna por aquí en este momento. Así que con esto nos apañamos. Mezclamos. Y ahora ya le vamos a echar el agua poco a poco sin pasarnos porque no tenemos más ceniza. La ubera que hicimos no nos dio para más. Vemos que le falta. Vamos a seguir vertiendo agua. He decidido trasladarme a este lado. Porque aunque haya un poquito de desnivel, se va a quedar un poco torcido el tabique. Lo que sucede aquí es que el sol incide antes en el patio que en el otro lado. Con lo cual llegará a secarse antes. Empezará a darle antes el sol y, bueno, quizás a final de este día podamos comprobar si está totalmente seco. Ya que no sé cuántas horas de secado hay que darle a la arena mezclada con ceniza. ¡Gracias! Bien, aquí como veis he agotado todo lo que quedaba dentro del tapazo. Ahora lo voy a limpiar bien, que no quede nada. He querido acoplarle aquí el medio ladrillo que quedaba, pero he pensado algo mejor y es lo siguiente. Vamos a ver también cómo seca esto, pero aparte vamos a hacer la prueba, ya que estamos, de un rebozado o un enlucido de pared. Entonces he querido simular en el propio ladrillo, eso, el lucido o el rebozado de la pared para ver cómo secaría de este modo. Y también he querido dejar aquí, pues, un poco así amontonado para ver cómo secaría en caso de que se nos secara en la caldereta o en el capazo. Es decir, que no lo llegáramos a usar. La paletina, por supuesto, también la voy a limpiar. Esto sí que se tiene que limpiar, igual que el capazo. Pero vamos a ver cómo evolucionan a lo largo del día estas tres cosas. Si es muy de noche, probablemente grabe mañana por la mañana. En cuyo caso lo habré dejado unas 24 horas secando. Y si lloviese, voy a ponerle algo por encima para intentar que se humedezca lo menos posible. Que es que estos días pasados está lloviendo más que en todo el año. Bueno, estamos de vuelta. No pude grabar ayer, al final se me hizo tarde, con lo cual han pasado 24 horas. Para haber pasado 24 horas, esto parece que no se haya secado bien del todo, ¿vale? También he de decir que, por miedo a que lloviese, ya que me tuve que ir por la tarde, el mismo día, pues tuve que cubrirlo con un plástico. Quizás eso haya hecho una pequeña condensación y haya humedecido y me haya dejado secar bien la mezcla. Aún así, esto, si lo tocamos, parece que esté seco, pero, como veis, se deshace. Cosa que con el cemento no pasaría, ¿vale? Esa es la primera diferencia yo encuentro entre la ceniza y el cemento. Si lo levantamos un poco, sí que parece que esté bien fijado, pero aún así no me atrevo a levantarlo con la mano a plomo. Haría falta ver, cuando se seque un poco más, si se queda bien sólido o no. Luego, por otro lado, el enlucido, como veis, ha secado muchísimo mejor. Y este sí, aunque arañemos y demás, sí que se nota un poco más fuerte, ¿vale? Aún así, ya os digo, se va quitando todo por alrededor. Por en medio, igual. Con el cemento esto no pasaría, o le costaría bastante más. Aquí en esta pared mismo lo podéis comprobar. Por mucho que yo arañe la pared o frote este clavo contra la pared, pues no se deshace, ¿bien? Es probable que acabe afilándose el clavo antes de que la pared se deshaga. Con lo cual, a simple vista, pues sí parece que se haya quedado como el cemento, pero en cuanto a la solidez, pues no. Y ya para finalizar, el montón de ceniza con arena que dejamos aquí, que dije a ver cómo seca un montón de ceniza con arena, como veis, apenas ha secado. Está todavía fresco y se puede separar muy bien. Además, si le echamos un poco de agua, podríamos seguir trabajando con él y enlucir más o hacer un trozo más de tabique, por así decirlo. Con lo cual, si esto hubiese sido cemento, se habría secado y se habría quedado duro. Sí que se podría haber partido, pero no podríamos estar metiendo, obviamente, el tornillo tal cual lo estoy metiendo yo ahora. Conclusiones, pues ya las habéis visto. No seca igual, no seca igual de rápido que el cemento tradicional, convencional. Y aparte, cuando seca, no queda igual de sólido, ni por asomo, al cemento tradicional. Con lo cual, no podríamos sustituir, obviamente, cemento por ceniza. Así que yo os aconsejo yo que no intentéis construir ninguna casa, ni ninguna caseta con este método. Más que nada, por la inseguridad que puede dar el que se acabe desplomando todo. Sin embargo, sí que podemos usar este método para pequeños proyectos de jardín, como por ejemplo, una jardinera casera, hecha de obra, con piedras y ceniza mezclado con arena. O para hacer los bordes de algún camino que hayamos hecho, por ejemplo, con adoquines, nosotros mismos y demás. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os gusta este tipo de contenidos de ir verificando o desmintiendo cositas que vamos viendo por internet y os sirven de inspiración estos vídeos, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle a like y suscribíos. ¡Hasta la próxima!